las personas en hong kong están peleando con todo hasta con flechas hong kong le pertenece a china está en el territorio de china pero es una región semi autónoma que puede tomar sus propias decisiones es como decir un ejemplo que en la república dominicana samaná que está dentro de la república dominicana fuera una región autónoma diferente a la república dominicana o como decir que sucre en venezuela sería una región diferente al mismo venezuela todo esto empezó a finales de los 1800 cuando inglaterra le ganó varias guerras a china y ocupó hong kong por 99 años por medio de un acuerdo esto empezó alrededor del 1898 inglaterra devolvió a hong kong en el 1997 pero con la condición de que china respetaría su sistema de gobierno y respetaría que fuera una región semi autónoma las personas en hong kong están acostumbradas a tener muchas libertades similares a las de inglaterra y muy parecidas a las de los eeuu como la libertad de expresión libertad de prensa y libertad de asamblea china por el contrario es un gobierno autoritario donde todo tiene que pasar por el poder ejecutivo y el presidente es el que sabe todo lo que se hará no hay libertad de prensa no hay libertad de expresión y el poder judicial está controlado 100 por ciento por el gobierno lo que significa que a ti te pueden implantar cualquier prueba y meterte preso en esta era para entender todo el conflicto todo esto empezó por una muerte que ocurrió en taiwán por ciudadanos de hong kong el gobierno de taiwán exigía la extradición de estos ciudadanos para ser juzgados en taiwán y hong kong no tenía ningún problema con eso pero la legislación también le daría permiso a china de extraditar ciudadanos de hong kong hacia la tierra principal de china y eso para los ciudadanos de hong kong es una pesadilla que lo extraditen a china porque ellos no confían en su poder judicial eso es peor que extraditar a pablo escobar a los eeuu así se sienten las personas de hong kong y por eso están luchando y peleando con todo el problema más grande para hong kong es que el acuerdo dice que en el 2047 hong kong pertenecerá 100 por ciento a china y china ahora como tiene mucho dinero y muchas influencias no está esperando a que concluya el plazo sino que ya le está haciendo saber de su poder como esta legislación de extradición el gobierno de china está siendo acusado de secuestrar periodistas y escritores de libros que hablen en contra de china si tú quieres saber qué tanto es la influencia del gobierno de china en el mundo entero hace varias semanas china doblegó a la nba de los eeuu porque por un tweet que mandó uno de los dueños de equipo diciendo que apoyen a hong kong y china en ese momento quitó todos los juegos de la nba en china porque esto afecta los negocios porque china tiene 1.43 billones de habitantes cuando un mercado como la nba o cualquier negocio pierde tanto acceso a tanta gente pierde mucho dinero y se tuvieron que retractar ese es el poder tan grande que tiene china hoy en día las personas en hong kong están peleando con todo con flechas con armas con fuego con todo dando su propia vida los estudiantes han tomado muchas de las universidades y las están convirtiendo en campos de guerra los jóvenes dicen que si esta legislación pasa es el principio de la caída de hong kong que perderán su libertad general perderán su libertad de expresión su derecho de asamblea y todas las libertades que ellos gozan hoy en día y mi pregunta es tomando en cuenta de que china es un gobierno autoritario con mucho poder y mucha influencia y no se va a rendir que debería de hacer hong kong debería de cederle a china y volver a ser parte de ese territorio o debería de seguir luchando para no perder sus libertades que te opinas sobre todo esto este es el ray estudios